Música 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 Bueno, aquí tenemos nuestra figura Es una tortuga, una plica de tortuga bastante grande Mide 1,62 x 80 cm Este aplique va pintado de varios colores Este es mi mar Música 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 Bueno, ya tenemos terminado nuestro aplique de tortuga Este va para un hermoso cuadro que ya luego se los enseñaré Música Así nos quedó Música 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 Gracias por ver el video.